A Eddie Hamilton lo conocemos por una serie que ahora está de vuelta, cuando editaba por primera vez la película Kick-Ass. No recuerdo cuándo fue eso, pero fue hace mucho tiempo, como 10 años más o menos. Y una de las cosas increíbles sobre Eddie es su entusiasmo y amor por la edición. Hoy a través de su presentación nos hablará sobre su trabajo con Misión Imposible, que se estrenará mañana en París. Pensamos que sería una gran oportunidad para nosotros tener a Eddie con nosotros aquí en Berlín el día de hoy. Antes de hablar sobre su trabajo en Misión Imposible, le damos una calurosa bienvenida a nuestro querido amigo Eddie Hamilton. Hola, hola, hola a todos. Eddie, toma asiento aquí. Gracias, gracias por invitarme a Avid. Es un placer estar aquí en su ciudad y hablar con todos ustedes. Muchas gracias. Mucho tenemos que hablar sobre esta maravillosa película, Misión Imposible, una película tan grande. Pero antes de hablar de ello, creo que deberíamos comenzar desde el principio y hablar acerca de tu comienzo en este mundo. Bueno, para llegar hasta este momento donde te ves editando esta película, cuando tenía 8 años me obsesioné con las películas. Soy de la generación de Star Wars. Era lo que estaba de moda. Aunque en realidad mis padres nunca me llevaban a las salas de cine, así que me tocaba mirarlas en la televisión y recuerdo ver a Star Wars en 1980 en frente de la tele. Tenía 8 años y recuerdo haber visto varios nombres de personas en los créditos al final y pensaba, wow, ¿esta gente en realidad hace estas películas? Tan solo tenía 8 años. Me obsesioné tanto que veía demasiadas películas, leía libros, escuchaba bandas sonoras que aparecían en las películas. También miraba los programas de televisión sobre la realización de películas. Ya después, alrededor de los 17 años, pegué dos cintas de VHS y descubrí este mundo de la edición. Desde ese momento volaría en el proceso creativo. Esto lo hacía sentado durante horas en la oscuridad, conociendo los detalles de cada edición. Era la cinta y yo. Pasé los últimos años de la escuela y todo el tiempo de la universidad, donde estudiaba por cierto psicología, haciendo televisión y cortometrajes de estudiantes. Luego de eso, conseguí un trabajo como corredor en una instalación de postproducción, a finales de 1994. Cuando eso, media compuso y apenas estaba empezando, así que lo he estado usando por más de 24 años. Cuando estaba en la instalación, empecé haciendo el té o sándwich. Luego aprendí a usar cada pieza de los equipos. Después aprendí a usar media compusers. Editaba programas de deportes, de noticias, bajo mucha presión y plazos apretados. Cuando eso, media compusers salía utilizando un VR-75 y un VR-77. Aún así, era emocionante ser parte de ese tipo de nacimiento. Entonces, el caso era que yo estaba realmente hambriento de trabajar en películas. Por eso dejé ese trabajo y conseguí otro editando películas de muy bajo presupuesto. Recuerdo que edité más o menos tres películas gratis. Pagaba mis facturas mediante la edición de promocionales para un canal de comedia. Esto lo editaba por las noches. Ya después, lentamente aumentó el presupuesto a medida que conocía a más personas y trabajaba con ellos. Hasta logré trabajar con Matthew Vaughn en 2001. Él ha sido un maestro clave. Con los años trabajé en Kick-Ass y en X-Men. Y ya sabes, esto para mí ha sido un sueño trabajar en este tipo de películas. Desde que estaba muy joven, he tenido una determinación única para tratar de subir en esta industria hasta llegar aquí. Y después de 20 años, llega la llamada telefónica para editar Misión Imposible con Christopher, el escritor y director. Y entonces, él me invitó de nuevo para editar esta película. Y así es como todo sucedió. Así que ha sido un largo viaje. Ha sido mucho tiempo desde que tenía ocho años. Pero ahora es un placer estar aquí contando la historia y compartiendo todo esto con ustedes. Así que para aprender estas herramientas para... Espera. Ya te los ganaste. Tú sabes que hoy Media Computer tiene versiones de forma gratuita. Incluso las versiones comerciales es como de 20 dólares al mes. Pero cuando tú comenzaste, sabes, era casi prohibido y muy caro conseguir incluso entrar en la industria. ¿Cómo tuviste la oportunidad de al menos usar esa tecnología? Porque en ese momento de seguro todo estaba altamente protegido. En el lugar donde trabajaba tenía cerca de cuatro Mac Quadros que corrían las primeras versiones de Media Computer y utilizaban un VR-E1 y un VR-E2 y un VR-E3. Y sabes, tenían un disco duro de nueve gigas. Esto costaba como mil dólares. Y todo tenía calidad estándar y la calidad era muy, muy compacta. Pero como sabes, era el nacimiento de toda esta revolución de la edición no lineal. Entonces, recuerdo tomar el manual de 600 páginas y leerlo en casa los fines de semana. La verdadera era muy grande. Y recuerdo leerlo página por página. Y luego me lo aprendí. Y obviamente esto iba a ser el futuro de la edición digital. Luego me quedaba hasta tarde por las noches aprendiendo. Traía imágenes que había filmado de mis amigos en vacaciones y hacía pequeños videos. A veces me tomaba una semana libre y les preguntaba que si podía quedarme en una suite de edición por una semana para simplemente hacer un video de diversión. Y me dijeron que sí. Sí. Entonces solo se trató de estar muy enfocado y tener muchas, pero muchas ganas de aprender. Así que tenía al equipo allí y luego empezaron a salir las nuevas versiones del software. Incluso tengo una copia para mi computadora portátil. Ahora media computer está ahí para todos. Cualquiera puede usarlo. Es genial. Pensar que la gente a día de hoy accedería a él tan fácilmente. Supongamos que para entrar en el negocio requiere horas muy largas y mucha dedicación y un montón de compromiso. Pero lo que podría sorprender a algunas personas es que eso nunca se detiene. Todavía estás trabajando horas increíblemente largas. Todavía tienes que aprender y entrenarte. Sí, soy un verdadero nerd. Ok, un nerd. Me encantan las computadoras, amo la tecnología, amo las películas y amo contar historias. Y estoy constantemente tratando de encontrar maneras de trabajar más rápido y más eficientes. Porque la cantidad de creatividad que tienes que meter en un día en una película como esta es considerablemente grande. Así que empiezo temprano en la mañana y puedo terminar bastante tarde por la noche. Y cuando el director se sienta o cuando Tom Cruise está sentado allí en el sofá, tienes que hacer que la magia suceda en segundos frente a sus ojos. Por lo que cualquier manera de trabajar más eficiente o que Avid pueda mejorar en media computer para reducir el tiempo, alguna clave. O si cualquiera de ustedes por ahí, sé que hay editores, estoy seguro. Si cualquiera de ustedes sabe ahorrar preciosos segundos con clics del ratón o pulsaciones del teclado o lo que sea. Esto es algo que a lo largo de 15 meses de edición de una película te ahorra mucho tiempo. Y hay un montón de cosas que Avid ha incorporado como silenciar los clips en la línea de tiempo. Una increíble herramienta de corte como el repitching de audio cuando estás moviéndote a alta velocidad. Todo este tipo de cosas realmente te hacen mucho más rápido. Y es genial que lo sepas. Hay actualizaciones de media computer casi cada dos meses. Sabes, estoy constantemente trabajando con mis asistentes para tratar de mejorar nuestro flujo de trabajo. Y si alguien oye alguna manera de hacer algo, una manera que funcione bien, realmente quiero escucharla. Cualquier idea. Realmente me esfuerzo cada día para ser el mejor del mundo. Y me pellizco y digo, soy suficientemente afortunado. Ir a un estudio de cine, trabajar en Misión Imposible, esto nunca lo doy presentado. Qué afortunado soy por haber llegado a esta etapa de mi carrera. Y todavía me esfuerzo. Mi ambición es ser uno de los mejores del mundo en lo que hago. Y siempre intento mejorar y mejorar mis habilidades, aunque tengo habilidades en mezcla de sonido, en efectos visuales, en corrección de color, habilidades editoriales, pero siempre puedo mejorarlas más. Así que estoy constantemente tratando de mejorar como tú lo dices. Entonces lo importante es hacer que Media Computer trabaje un poco más rápido, encontrar cualquier atajo, y más en la edición de Misión Imposible, donde creo que se grabaron muchas horas de metraje. La película que teníamos era de unas 300 horas, aproximadamente 300 horas de filmación. Por lo que para un proyecto así es absolutamente crucial tener ese tipo de atajos. Sé que hay ciertas escenas o secciones dentro de Misión Imposible que son casi como pequeñas mini películas. ¿Tienes alguna que quieras compartir con nosotros? ¿Te refieres a un momento específico de la película? Filmamos en París, filmamos en Nueva Zelanda, filmamos en Londres, y una gran parte de esto lo filmamos en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y filmamos en Noruega. Y puedes ver una enorme sección de todas las diferentes locaciones en las diferentes secuencias. Sería interesante hablar un poco sobre el flujo de trabajo que nosotros desarrollamos en esta película. Sería interesante para los que quieren conocer el flujo de trabajo. Avid ha implementado recientemente la capacidad para trabajar en resoluciones más altas que HD, y yo intentaría trabajar en Ultra HD en esta película, en 2160p. Hay un nuevo códec brillante que Avid tiene desarrollado llamado DNXHRLB, que es un códec de 2160p a solo 144 megabytes por segundo. Así que es una enorme cantidad de resolución, 3840x2160 para una justa cantidad de datos por segundo. Cuando estaba trabajando en esta película, trabajé en DNXHD a solo 144 megabytes por segundo, y la verdad es que consigues esta resolución increíble. Y tiene una nueva pieza de hardware llamada DMXIQ, que se conecta a tu PC o a tu Mac, y lo conectas con un HDMI en un monitor de ultra alta definición. Tengo un LG de 65 pulgadas, no, un Panasonic en mi habitación. Los televisores LED se ven hermosos, es impresionante, y la resolución cuando estás trabajando es increíblemente buena. Así que hablé con Paramount, y me dijeron que, seguro, vamos por ello, por lo que toda nuestra película negativa de 35 milímetros, la mayoría de la película está filmada en 35 milímetros anamórfico, y escaneamos todo de eso en Pinewood Pots en Londres, utilizando un escáner de película T, que escanea a 18 cuadros por segundo en 4K, y hace los archivos DPX. Así que el flujo de trabajo que teníamos era que la película iría a un laboratorio, sería revelada, luego sería enviada a Pots. En Pinewood, la escanearían y ellos cargarían los archivos DPX, y rápidamente renderizarían los medios en DNXHD36, con un solo look, que no era realmente la corrección de color, y nos enviarían esos archivos a través de internet, mediante el uso de un programa llamado Espera, que es un sistema de transferencia de archivos cifrados que usan en los estudios de cine. Mis ayudantes los descargarían muy rápido, y empezarían a editar las escenas y secuencias de visualización para mí. Así que cuando llegaría al estudio, normalmente alrededor de las 7 am, empezaría a ver de inmediato todos los archivos, y solo sería HD, y solo sería DX36. Esto significa que podíamos descargar los archivos rápidamente, y así podían mirar y empezar a asesorar a la producción si faltaban cosas, o si había problemas con el enfoque, o si la película estaba dañada, o si necesitaban ir, volver y filmar algo más, o lo que sea. El trabajo de un editor en estas grandes películas es tranquilizar a la producción, hacerle saber que tiene lo que necesita para contar la historia, y yo me tomo eso muy en serio. Las primeras horas de mis días se van a mirar todos los archivos y saber si tenemos todos los pequeños pedazos, todas las piezas del rompecabezas para contar la historia. Y luego comenzar a editar las escenas rápidamente, tratando de obtener una versión de la escena dentro de un par de horas, y entonces, como sabes, te gustaría pulirla, volviendo a ver todos los archivos. Mientras tanto, en Pinewood, el colorista estaba dándole el color a todos los archivos, corrigiéndolos y dándole un buen aspecto, y luego de renderizar, nos lo enviaría a un servicio de transporte que estaba a solo 15 minutos de distancia. Y luego, a la hora del almuerzo, todos los medios que serían copiados en nuestro Nexus, que archivarían los archivos DNX36MXF, se cargarían en DMXHR, y luego, muy rápidamente, volveríamos a vincular automáticamente, solo presionando Actualizar. Aparecerían todos los medios en Ultra HD en la secuencia, y comenzaríamos a trabajar en él. Hay dos secuencias en la película que vamos a ver hoy. Hay una secuencia del helicóptero que era muy, muy singular, y un desafío muy complejo editorial. Y otra secuencia. Ambas de esas secuencias fueron filmadas con cámaras digitales, con la relación de aspecto IMAX de 1.9 a 1, mientras que la película de ajuste es de 2.9 a 1. Así que cuando veas la película en un teatro IMAX, verás que la relación de aspecto se hace más grande para esas dos secuencias. Todos los efectos visuales fueron hechos en 4K en esas secuencias, para conseguir una imagen de alta resolución, realmente hermosa. Usamos cámaras digitales porque fueron más fáciles de ponerlas en el helicóptero donde estaba Tom Cruise, o para ponerlas sobre el casco de algún actor de paracaidismo, mirando hacia atrás para poder capturar el avión donde estaba Tom Cruise a 25,000 pies de altura. Por eso es que necesitábamos esas cámaras digitales. Pero el resto se grabó en cintas. Tanto los archivos digitales como las cintas se enviaban a Pinewood en archivos y en cintas, junto con los archivos DPX, y luego nos lo enviarían. Ese era el flujo de trabajo, tanto si era película o si era digital. Así que eso es lo que hicimos durante el proceso de filmación. Perdóname si me perdí en algún punto, pero dijiste que tenías 300 horas de filmación. ¿Cuánto almacenamiento hay que utilizar para meter todo ese material? ¿Y cómo lo compartiste entre tu equipo de trabajo? Bueno, teníamos una red de 48 terabytes, a la que todos estábamos conectados. Obviamente tengo un equipo bastante grande, trabajando conmigo. Te mostraré una fotografía del equipo más tarde. De hecho, déjame traer. Puedo mostrártelos ahora a todos. Este es mi equipo. Estas son las personas que trabajan conmigo en la película. Desde la izquierda, Chris, el editor de BFX. Tengo un puntero láser aquí que voy a tomar. Chris fue el editor 3D. Luego, Benjamin Mills fue el editor líder de efectos. Ricardo, mi primer asistente. Después yo. Ese es Tom Cooper, mi otro primer asistente. Robby Gibbon, quien es otro editor de BFX. Ryan, es mi segundo asistente. Chris Fritz, ella también es mi segunda asistente. Hannah Lake, quien es mi aprendiz. Cecile Turner, que es una excelente profesional en la edición de la música. Y luego, Nicola Ford, quien fue nuestro post coordinador en la película. Nuestro Nexus era respaldado dos veces al día. Tuve 320 terabytes y todas las particiones estaban en copias de seguridad allí. Y luego, también tuve una unidad de HeSpeed individual de 32 terabytes. Y luego, un par de cuatro unidades de terabytes que cabrían en un pelicates. Estos sistemas eran actualizados dos veces al día. Los 320 terabytes se enviaban a Paramount al final para guardarlos. Y los HeSpeed, les mostraré una foto más tarde. Los discos duros HeSpeed viajaban conmigo alrededor del mundo. En cualquier momento, veía los archivos en mi computadora portátil. Donde sea que el director necesitara que yo fuera, tenía la capacidad de llevarlos conmigo. Y así poder trabajar de forma remota con el director. Y por supuesto, para la gestión de los medios, Avid es muy bueno. Podía tomar una unidad de disco duro y conectarla a mi computadora portátil. Y todos los archivos aparecerían. Y es excelente. Es muy confiable. Al hacer estas películas, casi nunca se descansa. Y por eso confiamos en Media Computer. Esta imagen es una prueba de lo bien que les fue. Todas esas personas están sonriendo después de un año de trabajo contigo. La verdad, tienes mucha experiencia con grandes películas de acción. ¿Por qué ese género es tan atractivo para ti? En realidad, Misión Imposible no es solo una película de acción. Aunque la gente puede pensar que es una película de acción. Pero en realidad se trata de relaciones entre personajes. Se trata de aventuras. Los personajes tienen humor, hay suspenso, hay escenas de diálogo. En Misión Imposible, entonces, tienes suspenso y a veces las cosas van mal. Y entonces hay una gran explosión. Y el equipo tiene que encontrar alguna solución. O tienen que perseguir al villano o algo así. Entonces, estas películas no son solo películas de acción. Donde llego a usar toda mi energía emocional en la elaboración de cada tipo de escena individual para hacer una película que te involucre desde el comienzo y que te lleve en un gran viaje y te llene de emociones y de experiencias. Así que nos tomamos muy en serio y trabajamos increíblemente duro cada día. Siempre pensando en la audiencia, sabemos el legado de esta película y entendemos lo que las personas aman de ella. Por eso trabajamos durante 14 meses para no decepcionarlos. Y las primeras imágenes de la película han sido recibidas muy bien. Por eso estoy muy emocionado de que todos la vean. La otra razón por la que amo trabajar en estas películas es porque llegas a trabajar con los mejores profesionales en el mundo. Siempre soñé hacer esto desde que tenía 8 años. Así que llegué a trabajar con el mejor director de fotografía, la mejor guionista, los mejores compositores, la mejor producción, los mejores diseñadores de vestuarios, los mejores artistas de efectos visuales, los mejores maquilladores, los mejores supervisores, los mejores actores, los mejores directores. Chris es un talento extraordinario que ama dirigir, que ama la edición y es un privilegio para mí colaborar con él a diario. Él quiere probar cosas todo el tiempo. Siempre prueba cosas inmediatamente porque es mucho más rápido que hablarlas primero. Solo lleva 30 segundos intentar algo y lo vemos y lo probamos o simplemente no lo usamos, entonces intentamos algo más o simplemente lo dejamos como estaba. Hay dos secuencias en esta película que no están dentro de la película. Solo las ves en el tráiler porque la película se volvería muy larga. Y por eso nos aseguramos de que la audiencia esté enganchada desde el primer segundo hasta el final. Y es como si hubiera una aguja en la mente de las personas que están viendo la película, midiendo el grado de satisfacción. Cuando estás viendo una escena y realmente la estás disfrutando, entonces la aguja se mantendrá en verde. Pero lo que queremos siempre es que la aguja se mantenga en el verde y el rojo. O sea, que le guste y luego te intrigue. Y lo que no queremos es que se vuelva repetitiva o se vuelva muy lenta, porque entonces la aguja comenzará a estar en rojo. Y si se mantiene mucho tiempo en rojo, entonces la película se tornará aburrida. Y eso es lo que nunca quiero. Así que lo que queremos también es que la película sea lo más comprensible y no genere confusión en la historia que se está contando. También, siempre mantener un buen ritmo. Así que si nos damos cuenta de que esta parte de la película es demasiado lenta, entonces la veremos y descubriremos por qué es demasiado lenta. Y la volveremos a editar para mejorarla. Hay algunas piezas en el tráiler que sí estarán en la película. Hay algunas secuencias geniales. ¿Quieres mostrarnos alguna secuencia que tengas ahora para hablar un poco acerca de ellas? Claro. Empezamos a filmar en París. Y estábamos filmando en Kixman, en el Círculo Dorado. Así que estábamos editando Misión Imposible por las noches. Y en los fines de semana, mientras estábamos terminando la mezcla final y los efectos visuales finales en Kixman, yo editaba. Luego nos mudamos a Nueva Zelanda y tuvimos un descanso de dos semanas. Pero antes de comenzar a filmar en Nueva Zelanda, pude ponerme al día con toda la secuencia de París. Así que estábamos en Nueva Zelanda durante unos seis semanas. Y estaban filmando predominantemente la acción. Eso sale al final de la película. Es un acto muy ambicioso. Un set pace. Durante unos 20 minutos, Tom Cruise hace acrobacias increíblemente peligrosas. Él vuela en un helicóptero en lugares increíblemente hermosos. Y todos los días cuando los helicópteros aterrizaban y nos decían que todos estaban a salvo, todos suspirábamos de alivio porque, aunque teníamos mucha seguridad, ustedes saben, Tom Cruise estaba volando en un helicóptero de verdad a través de un estrecho cañón donde tienen tal vez dos pies de espacio a cada lado de las palas del rotor. Y todo esto resulta en una secuencia increíblemente emocionante, cuando la ves hace que tu corazón se quiera salir. Así que se filmaron cerca de 70 horas de imágenes de Tom volando en el helicóptero, porque tenía dos cámaras apuntando de ambos lados. Entonces, ellos despegaban y luego volaban a la locación. Entonces grababan la escena y luego volverían a descansar. Así que las cámaras rodaron 40 minutos. Yo no soy de esas personas que toman atajos cuando están editando. Yo vi todos los metrajes, miré todas las 70 horas, incluso cuando estaban practicando y ensayando y haciendo cosas locas en el helicóptero, porque a veces puedes tomar esos pequeños momentos y ponerlos en la película. Y después de muchos meses de trabajo de ver todo este material, lo volvimos de 28 minutos y finalmente de 7 minutos y 25 segundos. Pero es realmente espectacular. Y sabes que lo que ves en la película es la mejor secuencia que existió. Así que fue bastante emocionante la escena del helicóptero. No todas las estrellas en la película se quedaron sin tener ningún problema, ¿cierto? Cuando vemos el tráiler, creo que esto sucedió saltando un tejado, como si estuviera saltando por una ventana. A Tom le ocurrió un accidente. ¿Cómo afectó esto a la producción? Tom se rompió su tobillo haciendo un truco en Londres. En una secuencia muy emocionante de persecución que ocurre al final del segundo acto de la película, alrededor de la catedral, y está en los tejados. Y él, en la toma 8, en una de las primeras acrobacias, corrió realmente muy rápido y puso su pie muy rápido. Entonces se aplastó el hueso principal, sabes, el hueso del tobillo. Entonces la producción tuvo que detenerse durante 3 meses, mientras él se sanaba para poder continuar filmando. Pero Chris, el brillante guionista de la película, tiene una expresión que dice, ante el desastre hay una oportunidad para sobresalir, y así mirar el revestimiento de plata. Y el revestimiento de plata, en este caso, fue que nosotros tuvimos 3 meses para mirar todo el material que filmamos, y todo lo editábamos juntos. Y después mirábamos el resto del guion para ver qué nos faltaba por terminar de filmar, y así descubriríamos cómo podíamos mejorar la película. Durante ese tiempo yo estaba editando en todo tipo de lugares. Te voy a mostrar, esta es una imagen de mi estación de edición en el centro de Londres. Es una configuración 5.1. Tengo dos pantallas de 30 pulgadas allí, y te mostraré mi escritorio. Esta es mi ventana de proyecto. Aquí en el lado derecho tengo los registros de origen. Aquí abajo está una caja de efectos de sonido. Tengo una enorme biblioteca de efectos de sonido. Los mantengo todo el tiempo, porque los uso todo el tiempo. Aquí está la ventana de la suite de audio del ecualizador. Todos mis efectos personalizados. Los puedo arrastrar y soltar en la línea de tiempo fácilmente. Entonces, tengo todo mi mezclador de sonido, mi mezclador de audio. Aquí puede ver que estoy mezclando en 5.1. Ahí está la línea de tiempo, y esta es la verdadera línea de tiempo de la película, para mostrarle en detalle. Entonces, como le decía, estoy mezclando en 5.1. Verás, muchas de estas piezas están silenciadas, porque ahora estoy escuchando el audio que proviene de la mezcla final. Pero cuando estoy mezclando en 5.1, tengo este genial secreto que quiero compartir con ustedes. Es un plugin llamado UM-226, y no es muy caro, cuesta menos de 100 dólares. Y lo que hace es tomar una pista estéreo. Mis pistas de música son estéreo. Aquí hay tres pistas estéreo, y las mezclaría en tiempo real, en 5.1, y les dará un increíble sonido a la música. Entonces, el 5.1 es un arma secreta para hacer una mezcla 5.1 con un sonido genial. Así que todos deberían entender esto. Y por otro lado, estas son las carpetas con los archivos terminados reales de la película. Cada carpeta tiene su carrete que es de aproximadamente 20 minutos. Tiene su propio BIM, porque los tamaños de archivos son bastante grandes. Aquí hay diferentes carpetas con títulos y efectos. Todas mis rampas de velocidad. Y luego aquí tengo una escena. Tengo un par de carpetas de escena para mostrarles. Y aquí está una carpeta con la escena de una escena. Esta es la escena directamente antes de la secuencia del skydive. Todas las tomas que tengo son de White y se puede ver que hay dos cámaras para cada uno. Así que estaba trabajando en esta película. Esta es una fotografía mía trabajando con los directores en casa. Por ejemplo, estoy conectado a un iMac estándar, también a un gran LG de 21 pulgadas que muestra la imagen final. Trabajamos toda la semana allí porque era solo y muy tranquilo. Este es otro lugar que armé. En realidad estaba en una habitación de hotel de Nueva York. Esta ocasión tengo el portátil que llevo a todas partes del mundo conmigo. Y así es como se edita una glamurosa película de Hollywood. Se edita en una habitación de hotel en Nueva York. Y pueden ver ahí está mi portátil, que es solo un MacBook Pro Retina. Es el mismo que estoy usando aquí. Y el director se sentaría allí y me conectaría a una gran pantalla de plasma y trabajaríamos en esta habitación de hotel de Nueva York por una semana. Voy a acercar esta imagen para que puedan ver un poco más sobre los detalles. Y voy a hablarles de algunas cosas interesantes. Pueden ver el G-Speed de 32 terabytes de almacenamiento en el que utilizo una conexión USB 3.0. Y hay una cosa genial que algunos de ustedes ya conocen. Pero si tienen un iPad, pueden usarlo como pantalla secundaria en una Mac que usa una pieza de software llamada Duet. Literalmente toma un Thunders Bolt, lo enchufas en el iPad y aparece literalmente como una pantalla secundaria. Uso un Razer Naga Gaming Mouse que tiene botones en la izquierda. Y este es un primer plano del ratón. Hay botones en todos lados y lo tengo programado así que puede activar las formas de onda o desactivarlas en la línea de tiempo. O puedo cambiar la corrección de color. Puedo añadir un espacio de edición. Puedo regresar, cambiar de cámara en multicámara, cambiar el modo de pantalla dividida, alinear cosas en las carpetas y luego hay dos botones aquí. Uno para deseleccionar todo y el otro lo utilizo para exportar. Es súper genial. Así fue como edité en todas las locaciones, en todo el mundo. Pero el último truco que quiero mostrarles es cuando estaba trabajando en la parte trasera del coche en el camino al estudio. Usaría una tarjeta SD para mis medios y mi proyecto. Esta es la tarjeta SD que usé de 512 gigas y cada día mi equipo copiaría imágenes en esta tarjeta SD. Pero copiar imágenes en esta tarjeta lleva mucho tiempo. Pero al momento de leerlos es muy, muy rápida. Es de 95 megabytes por segundo. A veces tenía varias cámaras en cuatro canales de Ultra HD corriendo y yo simplemente editaba sentado en mi laptop en la parte de atrás del auto ejecutando una tarjeta SD y funciona sin problemas. Así que si te encuentras en un verdadero apuro y necesitas tener algunos medios... Por cierto, todos los archivos estaban encriptados y si se me perdía la tarjeta nadie podía ver los archivos porque obviamente cuando estás trabajando en una película así tienes que tener todo encriptado. Al final, ¿qué pasó con Tom? Sí, sí. Así que finalmente Tom Cruise se recuperó y nosotros terminamos de filmar la persecución en Londres. Terminamos de filmar las escenas de diálogo. Luego tuvimos la gran escena final a la que fuimos a Abu Dhabi y finalizamos una secuencia increíblemente peligrosa de paracaidismo en el desierto. Aquí puedes ver la línea de tiempo que es un tiro de cámara del paracaidista y puedes ver que es un corte rápido, 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 corte largo, corte rápido, 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 corte largo. Es un tiro del salto en la película. Es una secuencia de acción que toma más de tres minutos y es una sola toma. Esto se terminó el martes pasado. Una vez terminada se hicieron los efectos visuales de la toma el martes de la semana pasada. Hace ocho días a las 10 y a las 10 y 30 de la noche terminamos. Luego el miércoles por la mañana corregimos el color, hicimos los ajustes finales y luego fue enviada alrededor del mundo para asegurarse de que la versión de IMAX esté bien hecha y todas las diferentes traducciones se hicieron en París. Así que en dos noches se hicieron subtítulos en francés. La reacción fue genial. Pensé que sería divertido mostrarles la línea de tiempo. Esto representa 19 minutos de la película. Veo que tengo solo aquí el 5.1 mezclado, el diálogo 5.1, los efectos en 5.1, la música en la parte inferior y tenemos desactivada todos los demás clips para mostrarles. Así que voy a empezar, voy a empezar con el sonido. Tengo 6 pistas de diálogo mono. El de abajo está limpio. Todo esto de aquí se acaba de limpiar, pero me gusta escuchar mi audio y uso audio en tiempo real. En los pequeños clics aparece el diálogo. Ahora, aquí tengo 4 pistas monos. pistas de efecto de sonido. Unos 2, 3, 4, 5, 6 pistas de efecto de sonido. Esto es algo de mi biblioteca de sonidos. El resto es diseño de sonido. Ahora, una cosa que hago al editar esta película es que al momento de montar una escena, el sonido se lo envío a los encargados del audio. Incluso, antes de que los editores se lo hayan visto, los ingenieros de sonido comienzan a trabajar en el audio de la escena de lucha o de una persecución de coches o de las armas de fuego y me envían los archivos de vuelta dentro de unos días. Así que tengo los sonidos terminados reales que probablemente estarán en la película. Por lo tanto, el director puede escuchar los sonidos y puede enviar comentarios de inmediato. Todos los que trabajan en la película, los productores o Tom, se acostumbran a escuchar el sonido tal cual va a quedar. Así, en la mezcla final no hay sorpresas desagradables. Y luego, aquí abajo tengo las tres pistas de música estéreo. Por ejemplo, hay dos pistas corriendo juntas, lo que haré es escoger una que me guste y silenciaré la otra. Así, puedo luego tener varias versiones en vivo de una señal de música y el director puede ver y oír y puedo simplemente silenciar la pista y activar la otra. Así que, ese es el sonido. Y luego, aquí arriba tenemos pistas de imagen. Ahora, todavía están trabajando en la versión 3D de la película, por lo que esta es una instantánea de cómo se veía la línea de tiempo real el viernes cuando exporté esto. Aquí tengo pequeñas notas de edición, que son subtítulos que aparecen en la parte inferior de la pantalla cuando las cosas no se han terminado, como por ejemplo la pantalla verde, conduciendo o algo así. Entonces, ahora notarás aquí las diferentes relaciones de aspecto en este clip rojo. Aquí es donde tengo imágenes IMAX. Así que, puse una forma visual para mostrarles a las personas las diferencias entre normal y IMAX. Entonces, tengo dos pistas aquí que son títulos creados por la herramienta de título que me permite rastrear cada efecto visual por separado. Entonces, arriba tenemos el BFX original que son los blancos y he animado arriba cada captura de BFX, animados todos y cada una de las versiones de las capturas en un solo clip. Así que, si queremos volver a editar o mirar una secuencia de una toma de BFX, podemos entrar en dicha secuencia y luego, aquí arriba tengo todos los elementos 3D. Entonces, estos son 18 minutos del comienzo de Misión Imposible. Sé que para ustedes es muy interesante y divertido ver esta línea de tiempo. Lo sé porque también me interesaba verlas hace unos años cuando estaba tratando de entrar en la industria. Queríamos dejar algo de tiempo para preguntas. Sí, si alguien tiene preguntas voy a tratar de responderlas. Si alguien tiene alguna pregunta ahora sobre Misión Imposible o sobre la edición, voy a responderla. Sí, por aquí. ¿Cómo estás? Tengo 23 años y hago postproducción, por lo que mi pregunta es cuando tienes una gran película, ¿cómo no te pierdes o enredas en los detalles? Porque sabes, cuando haces una pequeña película es muy fácil perderse. Cada pequeña pieza es única y suelo pasar horas interminables en el ordenador. Creo que es importante darse cuenta que vas a refinar tu trabajo durante meses y meses y meses y meses. Así que lo que haces al principio nunca va a ser como termina la escena. Así que el mayor truco para mí es no preocuparse por los detalles. Es armar la escena tan rápido como sea posible y empezar a refinarla mucho. Hay que verla obsesivamente una y otra vez. Como cuando has trabajado en una escena y durante unos días vuelves y la observas desde otra perspectiva. Te das cuenta de todos los problemas de inmediato. Otro truco es verlo con otras personas en una habitación porque empiezas inmediatamente a sentir cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu secuencia. Especialmente si te sientas en una habitación con 400 personas. Nosotros mostramos esta película cuatro veces cada dos semanas durante el proceso de edición con una audiencia de 400 personas y escuchamos con cuidado las reacciones y me sentaba en medio de la audiencia y Tom Cruise y Christopher estaban ahí prestando mucha atención a cómo reaccionaba la audiencia. Pero para responder tu pregunta no te preocupes sobre los detalles porque vas a terminar refinando tanto la película que cuando la veas ya finalizada te darás cuenta que la has cambiado totalmente y será mucho mejor. en cuanto a la música ¿te vuelves más creativo si tienes la música? Tuvimos un compositor llamado Lauren Bows muy buena pregunta quien comenzó a trabajar en septiembre Chris el director no le gusta usar música de otras películas editamos las escenas y las terminamos sin ningún tipo de música mientras Lauren estaba ocupado escribiendo la música para nosotros él nos escribiría aquí hay algo de música de suspenso aquí hay algo de música de acción aquí está mi opinión sobre la introducción de Misión Imposible aquí hay algo de la música emocional y nosotros entonces escuchábamos y las poníamos en la película así que solo usé música que había sido escrita antes de la película en nuestra primera proyección de amigos y familiares que fue alrededor de una semana después de que terminamos de filmar solo tenía alrededor de la mitad de la película con música en el resto de ella era totalmente sin música porque Chris prefería la película simple que tener la música equivocada y como siempre nosotros estábamos constantemente refinando de hecho las últimas canciones probablemente fueron escritas hace tres semanas escribimos unos 15 minutos de música al final donde decidimos que necesitábamos algo ligeramente diferente de lo que había en la película y así escribimos la música él la escribió entre lunes y miércoles y luego fue orquestando el jueves y el viernes grabando el sábado mezclando el domingo pusimos el sonido fue todo tan rápido pero no usamos música de otras películas en este caso en Kixman utilizamos música de todo tipo de películas pero en Misión Imposible no lo hicimos así que creo que esto es todo gracias a todos por su tiempo gracias de las Gracias.